Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una clase de canto. En realidad lo que vamos a hablar hoy es de los artistas, ¿sí? Emerson decía, La convicción de que la envidia es ignorancia y la imitación un suicidio. Esto lo decía Emerson en este libro que dice, confía en ti mismo. Para los que lo quieran leer, a mí me encanta mucho utilizar esas frases para las clases. ¿Y a dónde quiero apuntar con esto? ¿Qué es ser un artista? Uno cuando es pequeño empieza imitando, empezamos imitando. Primero imitamos para aprender a hablar con las voces de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes nos hayan criado. Aprendemos a hablar por imitación. Papá, mamá, nos dice papá, mamá, casa o lo que fuera. Y aprendemos a hablar escuchando, imitando. Una vez que aprendimos a hablar, bueno, ya cada uno va tomando su propia personalidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué estoy hablando de la personalidad? Porque para mí los artistas tenemos que tener algo que nos identifique, ¿sí? Tenemos que ser auténticos. Por esto, esto de la imitación. Cuando yo empecé a cantar tango, empecé, obviamente, imitando. Escuchaba cantar a alguna cancionista o escuchaba a Julio Sosa, por así decirlo. No es que hacía la voz del varón del tango, pero por ahí quizás tenía determinadas cosas, determinados shades o determinadas cositas que la sacaba de él, ¿no? Bueno, obviamente que todos aprendemos de nuestros referentes, ¿no? Y está buenísimo tener referentes, pero después uno tiene que ir a lo más esencial, que es a nuestra cosa genuina. Y para eso, nada más y nada menos y nada mejor que empezar a conocernos a nosotros mismos para poder lograr esa imagen artística. Un artista tiene que tener, en principio, un repertorio. Estaba hablando del cantante o del músico. Obviamente dentro de ese repertorio, un estilo de música, ¿no? Si me voy a dedicar a la música melódica, música melódica, ¿qué estilos voy a hacer? Si me voy a dedicar al folclore, ¿qué estilos voy a hacer? Si voy a hacer samba, chacarera, ¿qué voy a hacer? ¿De qué compositores? No, tengo que tener un cierto conocimiento de determinados estilos musicales como para, a la hora de elegir mi repertorio, también tiene que ser un repertorio que a mí me quede bien, que yo lo sienta propio, si no soy compositora, ¿no? En el caso de ser compositor, bueno, vamos a hacer nuestras propias obras. Pero en el caso de que no lo seamos, tener en cuenta eso. Entonces, una vez que tenemos el estilo de música, el repertorio, vamos a tener que tener una personalidad. Y eso cómo se hace en vestuario, ¿sí? Vamos a tener que ser, en el tema del vestuario vamos a hacer bastante hincapié. El escenario para mí es algo sumamente importante. Entonces, si sabemos cantar, si ya tenemos el repertorio, si ya tenemos el estilo de música que hacemos, si ya tenemos todo eso, ¿qué nos falta? Bueno, es la presencia escénica. Y eso también se lo va a dar un look que tenemos que usar, ¿sí? Un estilo. ¿Es lo más importante? No. Pero no deja de ser algo sumamente necesario, ¿sí? Porque la gente, el público, a la hora de ver a un artista, quiere ver eso, quiere ver a alguien completo. Y necesita tener, no olvidarse nunca más de ese artista. Por eso es tan importante respetar el escenario, estar bien vestido o con el look, que vos te sientas cómodo. Porque eso es fundamental, que uno se sienta cómodo. No, no nos podemos poner, si no estamos acostumbrados o acostumbradas, en el caso de las chicas o chicos, usar tacos, ponerme un taco el día que voy a ir a cantar. Porque si nunca lo uso, o sea, va a ser incómodo, a menos que practiquen en sus casas usar tacos y demás. Pero si me siento cómoda con zapatillas, zapatillas. Si me siento cómoda con jean, con jean. Si yo me siento cómoda con un vestido, con un vestido. Pero es importante, si yo muevo las manos, que ese vestuario que tengo que usar me deje mover las manos. Porque si voy a estar con algo que me deje haber apretado y no puedo ni mover las manos o no puedo agarrar la guitarra, por eso es muy necesario que practiquen en sus casas, con la ropa que van a usar. Entonces, ya les decía, repertorio, vestuario, estilo de música, todo eso va a definir a un artista. No solamente eso lo va a definir, sino también la personalidad. ¿Cómo soy yo? Si yo me subo arriba del escenario. Eso ya tiene que ver con la esencia de cada uno. Pero esto que decía Emerson, no hay la imitación. Yo no quiero ser, no sé, voy a decir, ejemplo, ¿no? Shakira, por decir. No sé quién está de moda ahora. Pero me encanta, me gusta lo que hace, pero a mí su look, no me siento cómoda con eso, ¿no? Entonces, busco otro vestuario. O, por ejemplo, a mí me encantaba Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, cantante del folclore argentino, usaba un poncho para cantar, por ejemplo, ¿no? Ella se sentía cómoda con el poncho. Yo con un poncho tampoco me siento cómoda. Entonces, a la hora de cantar, tengo mi propio vestuario, mi propia, pero tiene que ser cómodo, ¿sí? Algo cómodo. Y ustedes lo tienen que probar en sus casas. Nunca se suban a un escenario sin haber probado ese vestuario que les quede cómodo, ¿sí? Y otra de las cosas que tienen que hacer, también, una vez que ustedes tienen definido todo lo que les gustaría a ustedes mostrar de ustedes, ¿no? Todo lo que ustedes quieren transmitir para llegar al público, para mí, hoy, fundamentalmente, es ser lo más genuino posible, ¿no? Y tener en cuenta cuáles son esas cosas de nuestra personalidad que nos distinguen, ¿no? Para eso van a tener que hacer un trabajo interno ustedes y van a tener que ponerse a escribir acerca de ustedes. ¿Cómo quieren que los vean los otros? ¿Cómo son ustedes? ¿Y qué es lo que quieren transmitir? Muchas veces hay gente que se inventa personajes, que arriba del escenario son una cosa y después en la vida otra, ¿no? Eso es algo que también, digamos, como que mantienen un personaje arriba del escenario. Pero, bueno, lo importante es que ese personaje que ustedes van a tener arriba de ese escenario realmente esté preparado, ¿no? Preparado para ese momento. Entonces, por eso esto que les decía, ya tenemos todo lo otro, supuestamente, ya previo. El estudio, el repertorio, la ropa, el estilo de música que voy a hacer. Ahora, cuando yo me subo arriba del escenario, lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros y entregar todo lo que aprendimos, ¿no? Y, por otro lado, si pueden hacer previo a ese escenario, que por ahí no conocen a todos los escenarios donde se van a subir. Hay escenarios que los conocemos porque por ahí hemos tenido la oportunidad de estar varias veces, pero hay algunos que no. Tratemos de hacer un reconocimiento previo, ¿sí? Primero, antes de que llegue la gente, siempre estar temprano. Bueno, esas cosas que eso un artista lo tiene que tener, sí o sí, un profesional realmente tiene que estar temprano, tiene que probar sonido, tiene que probar el escenario, cómo el micrófono, dónde lo van a poner, cómo lo van a agarrar. Eso también hace parte de una estética, ¿no? Hay gente que usa el micrófono de mano, en la mano, sin el pie. A mí me gusta usar mucho el pie. Yo uso el pie y por momentos lo puedo sacar del pie y quedarme con el micrófono en la mano. O dejarlo todo el show en el pie. A mí me encanta usar el pie. Pero a otros artistas, no. A otros artistas les gusta tener el micrófono en mano o usar los micrófonos inalámbricos. Yo no los quiero mucho, los micrófonos inalámbricos, pero eso es un gusto mío. O porque quizás no me tocaron micrófonos inalámbricos muy buenos, pero no, esto, ¿no? Es importante eso. Es importante porque yo no puedo ir a un escenario y agarrar y no saber dónde está el micrófono, por ejemplo, ¿no? O no saber si me quedó bien a la altura. Tengo que probarlo y lo tengo que probar con los zapatos que voy a usar, ¿sí? Porque si el zapato es más alto o si el zapato es más bajo y el micrófono me quedó muy arriba. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta previo. Eso es lo que hace a un artista profesional, ¿sí? Probar, estar ya, disfrutar del escenario antes para que también eso un poquito también calma los nervios y además de calmar los nervios, también si hay un cable en el medio, lo corro o los sonidistas se encargan de correrlo. Si la guitarra la tengo lejos, la acerco, en el caso de los que tocan los instrumentos, pero trato de estar cómodo. Todo eso se hace antes, no en el show, ¿sí? Te puede pasar que, uy, me olvidé, no sé. A mí me ha pasado, en algún momento me olvidé algo y dije, perdón al público, pero así con la mejor sonrisa me voy a buscar o no sé, o le pedí a alguien que me alcanzara algo. Porque eso nos puede pasar. Somos seres humanos y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Un artista está arriba del escenario y está ahí. Es eso, no hay otro. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos podemos equivocar. Sí, obviamente nos podemos equivocar. Pero cuanto más preparados estemos, menos nos va a pasar eso y vamos a disfrutar de un espectáculo bárbaro nosotros porque vamos a estar más seguros y no vamos a estar pensando en lo que nos olvidamos o incómodos porque la guitarra nos quedó lejos o incómodos porque el micrófono salía a cantar y el micrófono resulta que lo tenía por allá arriba y yo no me di cuenta que tenía que estar a mi altura, que eso se hace previamente. Así que, bueno, espero que les haya servido todos estos tips que les di a todos, a todos, a todas, a todos, para los artistas. Y lo vuelvo a repetir, esta frase de Seneca que dice, la suerte es eso, que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿sí? Así que uno puede tener suerte en la vida, pero si no está preparado, la suerte pasa por arriba, ¿sí? O nos puede tocar una vez, pero no sé. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.